¡Suscríbete al canal! Fuiste la razón de mi existir, no me olvides corazón Si a la distancia de me olvidar, quiero estar muy lejos de ti Fuiste la razón de mi existir, no me olvides corazón Si a la distancia de me olvidar, quiero estar muy lejos de ti Fuiste la razón, fuiste la razón, no me olvides vida mía Fuiste la razón, fuiste la razón, no me olvides corazón Fuiste la razón, fuiste la razón, fuiste la razón, no me olvides corazón Fuiste la razón, fuiste la razón, fuiste la razón, fuiste la razón, fuiste la razón De nuestra ilusión No me preguntes si te amé Si era tan feliz con esta ilusión Si has decidido que te vas De mi corazón, de nuestra ilusión Fuiste la razón de existir No me olvides, corazón Si una distancia debí olvidar Quiero estar hoy lejos de ti Fuiste la razón de existir No me olvides, corazón Si una distancia debí olvidar Quiero estar hoy lejos de ti Fuiste la razón, fuiste la razón No me olvides, vida mía Fuiste la razón, fuiste la razón No me olvides, vida mía Fuiste la razón, fuiste la razón No me olvides, corazón